Música Hola a todos, soy mi Xbox y estamos aquí en otro vídeo más de Nexomon, capítulo número 6 me parece que es Aunque tengo que mirarlo, a ver que yo lo mire Creo que es 6, porque ya hace tiempo que no grabo Nexomon, hace ya dos semanitas Que estuve subiéndolo en directo y pues paré un poquito porque no he podido hacer directos durante esta semana He estado bastante liado Así que bueno, vamos a grabar esto en capítulo porque han actualizado el juego y han metido ya por fin el online Así que que menos no que probar el online He hecho ya una partida, tengo que decir, y me han petado el culo, pero increíble Porque como me temía, los enemigos que te salen son de bastante nivel Tendría que haber subido mis Nexomon al nivel máximo en el tiempo que teníamos que no había online Pero bueno, es que tampoco he tenido tiempo para levelear Estuve jugando un poquito desde hace dos semanas, no es que lo haya dejado totalmente tirado el juego Pero vamos, he jugado un día, que fue como me he estado mudando El mismo día que me mudé, que estaba yendo de Cádiz a Sevilla Pues como era una hora y pico en coche, pues me aburría Y como este juego se puede jugar sin internet Pues estuve dándole un poquito de caña En una hora tampoco es que me diese tiempo de hacer demasiado Y aparte me quedé sin batería en el iPad Por lo tanto al final lo que he hecho es subir a Flicious un poquito de nivel Es que, madre mía, me da esta vergüenza enseñar al equipo Anfan lo subí un nivel Y Flicious creo que lo subí cuatro niveles puede ser O tres niveles, no sé Y creo que Oblizo o, no sé, uno de estos subió un nivel más O sea, nada, subió unos poquitos de niveles Que se avanza en cuanto a nivel A veces noto que se avanza muy lento Y sigo sin entender quién gana la experiencia Porque a veces, no sé, he hecho un combate Y como que noto que ha ganado experiencia un Nexomon que ni lo he sacado en combate No sé, creo que hay un tipo de bug Tengo que mirarlo bien Pero creo que hay un bug que es que si el primero de tu equipo está muerto Y haces un equipo con el segundo, el primero gana experiencia también O yo que sé qué pasa Pero he notado que algo raro pasa en este juego con el tema de la experiencia Entonces, bueno, en este capítulo básicamente vamos a probar un poquito lo que hay nuevo Y vamos a seguir avanzando en la historia para poder... Vamos, de hecho, ahora que me acuerdo Es que estaba atascado en un combate, es verdad, tío ¿Qué ha pasado aquí? A ver, se había quedado la pantalla en negro y se ha atascado algo A ver, cosas nuevas que hay He visto por ahí que había... Estos estarán en ajustes seguramente A ver Giroscopio, Speed en batalla Esto era una de las cosas nuevas Creo que Speed en batalla Si le doy aquí, está activado Supongo que esto es que vaya más rápido a la batalla Eso siempre mola Y luego, fondo para tabletas ¿Qué es lo que es? Pulsa o activa... Ah, amigo Vale, el fondo para tabletas vosotros no lo estáis viendo Pero voy a hacer que lo veáis Es que yo estoy jugando en un iPad Y una de las cosas que me decís siempre Es que ¿por qué uso plantilla? Mira Esto es una de las plantillas o esta misma No, esto por ejemplo es la plantilla de Sniper vs Zip que uso para grabar La pantalla de mi iPad es lo que se ve en el recuadro ¿Veis que hay como dos bandas azules? Eso es básicamente porque los desarrolladores de Nexomon Lo que han hecho es el juego para un solo dispositivo que sería el iPhone El iPhone tiene la pantalla de 1280x720 píxeles Que es esa parte que se ve aquí de juego Lo demás, lo de arriba y lo de abajo Realmente no cambia Es simplemente, de hecho tú lo tocas Y es como si no fuera táctil Es simplemente dos bandas Porque la pantalla del iPad es más ancha O se podría decir más alta Que la del iPhone Lo cual realmente a mí me toca las pelotas Y no entiendo por qué Apple tiene que hacer los iPads con esta pantalla Básicamente porque por culpa de eso Tengo que poner plantillas en cada juego que subo La verdad es que está muy bien porque si subes un juego tipo Clash Royale Como es más ancho el juego se ve más bonito Que si juegas en un móvil normal Pero cuando el juego está en horizontal Sale una banda negra Y aquí hay dos opciones O bien pones una plantilla como pongo yo a la derecha O bien, no sé, lo único que puedes hacer es quitar la plantilla Que aún así tengo otra aquí puesta Vale, quitas la plantilla Y por ejemplo es que no quiero tocar realmente esto Pero vamos, sería coger A ver si puedo Enseñaroslo Porque claro, no puedo aquí un momentito Que ya lo estoy tocando, ya la estoy liando He tocado esto y ahora le tengo que ponerlo bien He tocado lo que no era Sería la capturadora A ver si puedo darle Aquí Claro, pero si le doy la voy a mover Nada, nada, nada Es que no quiero mover esto Aquí sí que lo puedo enseñar Vale, yo lo que os digo Que hay gente que me pregunta Pero mismo, ¿por qué no lo alargas la pantalla? Aquí ya no se puede Porque se queda proporcional La gente lo que dice es que lo ponga así En plan pantalla completa Si lo pongo en pantalla completa Como veis se corta Parte de la pantalla En Nexomon no hay problema Porque como están las bandas estas Lo que hago es que lo pongo Como estabais viendo antes Que sería así ¿Vale? Y no se ven las bandas Y está en horizontal Entero Por eso me gustó este juego Cuando vi que lo pusieron así Porque Spocketown, por ejemplo También lo tenían del mismo estilo Y eso para mí es más cómodo para grabar Aunque pierdas un cacho de pantalla En el iPad Es que a mí me da exactamente igual Que haya una banda arriba o abajo Entonces Volviendo al tema Lo que han hecho básicamente Es que si le dais ahora Ajustes Fondo para la tableta Podéis quitar esas bandas Y simplemente ponerlo en negro Pero vamos Que sigue teniendo O sea no se pone en pantalla completa Ni nada Si le ponéis una plantilla ¿Veis? Sigue teniendo las bandas negras Arriba y abajo Por lo tanto Yo le voy a poner en negro Porque me gusta más como queda Y simplemente A ver Voy a poner aquí Ya tenemos como antes Vale pues ya está Para vosotros va a ser lo mismo Porque simplemente yo En vez de verlo azul Lo voy a ver negro Pero vosotros lo vais a seguir viendo En pantalla completa Pero lo digo porque Hay gente que de vez en cuando Me ha preguntado ¿Por qué pongo plantillas? Y etcétera Y es por eso Porque las pantallas de los iPads No son HD O sea La calidad es HD Pero la resolución No sé si se diría así Las dimensiones No son proporcionales A un vídeo de YouTube Es una dimensión distinta Por lo tanto Si alargas la pantalla Se va a ver achatado Y se ve súper feo Y si no Tienes que poner bandas negras Que lo veo aún más feo Por lo tanto Termino poniendo una plantilla Y por lo menos ahí Tenéis información De qué juego estoy jugando Mis redes sociales Etcétera Etcétera Y queda más bonito Creo yo Pero bueno Que si por mí fuera Yo no pondría plantilla Porque es una cosa Que me quito de hacer Y más cómodo para todos Pero bueno Hasta que no hagan los iPads De una resolución En condiciones Toca usar plantilla Porque un móvil A ver me podría comprar un móvil En plan el iPhone X Que es súper caro Y así no tengo problema Con la pantalla Pero sinceramente El iPhone X es súper caro Es de puro postureo Es una pedazo de mierda Encima la pantalla La pantalla del iPhone X Habría que ver Cómo se graba Porque la pantalla del iPhone X Este último que han sacado Tiene cosas raras O sea Es una Ese es distinto Ahí he puesto un mal ejemplo El iPhone 8 Sí que se podría tomar como ejemplo Pero vamos Que no me voy a gastar Mil pavos En un maldito iPhone Para usar WhatsApp Y para jugar un juego Para eso me compro un iPad Que te cueste incluso menos Y si te cuesta lo mismo Porque es Diez veces más potente Y es por eso Que os digo muchas veces Gente Que no os compréis iPhones No merece la pena Es un buen móvil Sí Pero es caro también Y por el mismo precio Seguro que tienes un iPad Mucho más potente Y os compráis un móvil de mierda Para usar el WhatsApp Que es lo único Que no podéis utilizar en un iPad Y listo Y bueno Dicho esto Vamos allá de decir pamplina Vamos a entrar allá en la arena Coño Perdón Por esa palabra Que me desmonetiza en el vídeo Madre mía Madre mía YouTube últimamente A ver Nexomon multijugador beta Aquí tenemos un poquito de información De lo que han hecho de momento Con el multijugador Dice Esta es una beta pública De la arena multijugador Todas las partidas Victorias y perfiles Se eliminarán al final De la beta pública Es decir Que ahora está esto de testeo No es una versión definitiva Irán cambiando cosas Conforme la gente Se vaya quejando Supongo O dando sugerencias Etcétera Supongo Vamos Lo dice ahí Todo está sujeto a cambios En versiones posteriores Lo cual está bien Que no hayan sacado Una versión definitiva Sino que estén testeando un poquito Yo terminaré dando mi opinión Del PvP A ver si me mola o no me mola Nexomones legendarios No se pueden utilizar En partidas competitivas Que eso son las ranques solamente Ahí le falta una EA competitivas No sé si se habrán dado cuenta Hasta una próxima actualización De la historia Además cualquier Nexomon Encima del nivel 99 Se establecerá temporalmente En nivel 99 Que eso es algo Bueno yo no lo he comprobado Porque no he podido subir Más de nivel 12 Pero según tengo entendido Los Nexomones No tienen límite de nivel Tú puedes subirlo Hasta el infinito Y más allá Pero cuando juegas online Se quedan en el 99 Que molaría más Que estuviesen al 100 No sé por qué El 99 me parece un número feo Pero bueno Totalmente tontería No El 99 o 100 Es simplemente Que me parece raro Que se queden en el 99 Luego tenga en cuenta Que la búsqueda de jugadores Puede tardar más Y el nivel de su oponente Puede estar desequilibrado Durante versiones de esta beta Y es normal En cualquier juego en beta Los emparejamientos Son mierda pura De hecho Os acordáis El Brawl Stars Cuando estaba en beta Para ellos Me quejé un montón De los emparejamientos Porque eran malísimos Y eso que Ahí había un montón de jugadores Aquí que hay menos jugadores Pueden ser incluso peor Así que la solución Es sube tus Nexomonas Al nivel 99 Y ahí te quitas de problemas Y por favor Envíe sus comentarios Y sugerencias Para que podamos mejorar La arena multijugador Visítenos en Facebook Y chateen Nuestro servidor de Discord Así que ya sabéis Si alguno tiene el juego Se compró Nexomon Cuando salió O se lo va a comprar ahora Si prueba el multijugador Quejense todo lo que quieran Que eso ayuda a mejorar Así que bueno Tenemos aquí tres opciones Casual match Ranked match Y labor boards Las labor boards Nada Son un ranking Donde te pone Pues quien va primero Y todo esto Y va en cuestión De batallas ganadas perdidas Yo es tontería Que me intente meter En un buen puesto Ni nada De momento estoy En el puesto 525 O sea que supongo Que habrá 500 jugadores Porque yo estoy De los últimos seguro No he ganado O sea he jugado una Y la he perdido Y además por paliza O sea que Nada Y luego tenemos Casual match Que sería una partida normal Y ranked Que sería una partida competitiva Como para subir rango O como el que juega al LOL Y le meten en bronce Y eres malísimo Y subes a plata oro Pues supongo que será algo parecido No sé si En cuanto Las ranked Son para subir el rango este Que pone rank 525 No sé si es para subir ese rango O hay también ligas O cosas así Pero vamos Si no las hay Las ligas Sería algo interesante Que meter Y en plan Que haya temporadas En plan Ok En Monster Legend Por ejemplo Cada semanita O cada dos semanas Meten una temporada Y el que haya quedado Pues por encima de tal puntos Consigue una caja Y así por ejemplo No te la tienes que comprar con dinero Y vas por lo menos Poquito a poco Pues abriendo cajas Eso sería algo chulo Pero bueno De momento nosotros Lo que vamos a hacer Es echar una partida casual No tarda mucho En encontrar partidas Por lo menos antes Me la encontró En 6 segundos Así que a ver Si esta B tarda Más o menos igual Pero vamos Me encontró en 6 segundos Y me tocó Contra un tío Con un Nexomon Al 72 Y me petó el culo Pues no hace falta Que lo explique Como no Os hacéis la idea En mental De como me violó Así que bueno En este caso Parece que está tardando Un poquito más Pero es lo que digo Jugadores Tampoco es que haya Jugadores infinitos Encima Cada uno tiene Un nivel de Nexomon Y supongo que intentarán Emparejar Pues conforme a tu nivel Y al rango Así que de momento Dudo bastante Que haya jugadores Con mi nivel de Nexomones Así que supongo Que me emparejarán Con el que vean Que haya online De más o menos Rango bajo La idea Yo creo que va a ser Un poquito Seguir dándole caña Al Nexomon Y subir mis Nexomones A más de nivel 50 Porque sin tenerlos A más de nivel 50 PvP aquí Es pamplina meterse Ahora está tardando Un montón Por lo que veo Así que nada Tengo que esperar Si no Nada Lo que voy a hacer es salirme Porque es que tampoco Vamos a ver gran cosa En la arena Simplemente quería enseñaros Pues lo que han montado Lo que es el sistema De todas formas Yo sinceramente Mira ya en contrapartida Contra de Mira ¿Por qué estoy por encima De este tío? ¿Qué habrá hecho este señor Para estar por debajo mía? Si yo no gano ni una partida Y encima tiene madre mía ¿Se puede huir de la batalla? Escapar Bueno No me voy a escapar del tirón Pero vamos Que No se puede ganar Me ha salido un tío Con un Nexomon Al 43 Que además La mecánica En este juego En batallas Es que si atacas Tú primero Y luego matas a alguien Vuelves a atacar Si no me equivoco Creo que no va por la estadística velocidad Creo eh Eso tengo que mirarlo bien Cómo funcionan las batallas Pero diría que es así Porque veis Ahora ataca de nuevo el otro Explosión arcana Yo saco al siguiente Nexomon El ataca de nuevo Y así termino perdiendo Y no consigo ni darle un golpe Así es como fue la batalla anterior Y por lo que veo Esta igual Así que gente Mi resumen Hay que subir los Nexomones A más de nivel 50 Porque si no esto es imposible Tengo pendiente A ver si me pillo El repartir experiencia Porque es que si no No me da tiempo De subir los Nexomones Suficiente nivel Pero vamos Lo que haremos es eso Seguir avanzando con la historia Tranquilamente Y ya conforme vea yo Que tengamos un nivel decente Nos metemos en partidas online Igualmente ahora mismo Que no hay ni ligas Ni nada Madre mía Este es para que me cambia de Nexomon Para enseñarme Es un Nexomon tan guapo Que tiene ahí Que se llama Tepragón Porque va de otra cosa En fin Nos ha dejado darle un golpe Maravilloso Le quitamos 6 No le hemos confundido Que había probabilidad de confundir Tampoco ha funcionado Pues nada Amigo Mátame ya Hombre No me des la lata Mátame ya Que quiero Meterme en las partidas Offline Nada Como digo Habrá que darle caña al offline Pasarse la historia Porque eso es verdad No me he pasado la historia Tendría que pasármela entera Pero es que estoy súper atascado Tío Este juego Hay que echarle demasiado tiempo Para el que tengo yo Vamos a ver Fetra Y no se puede huir de batalla Por lo que veo Eso es quizás algo Que sí que deberían de añadir Huir de batalla Porque le he dado antes a escapar Y no me ha dejado No sé si porque no le he dado bien O qué Pero si no está activado Sería una de mis mejoras Poner un Surrender Me rindo Le das la victoria al enemigo Y listo Así que Eso sería una de las opciones Más que nada Porque si te emparejan Contra una pelea como esta Pues para qué vas a estar Perdiendo el tiempo Esperando a que el otro te mate Porque imagina Que ahora el otro En vez de intentar matarme Se dedica a perder el tiempo A cambiar de Nexomon Una y otra vez Yo no lo voy a poder matar Porque por mucho que lo intentes No sé Me voy a llevar tres años Pegándole golpes Para matarle a los seis Nexomones Y a lo mejor no puedo huir de la batalla O lo que sea Así que como digo Si no hay una opción de Surrender Sería evidentemente algo a meter Aunque a lo mejor Si cierras el juego Se va a la batalla No lo sé Sería cuestión de mirarlo Y bueno gente De momento en la historia Lo que tenía que hacer ahora Creo que era enfrentarme a Remus La cosa es lo que os estaba contando De que me he peleado ya varias veces con él Pero siempre termino perdiendo Y no sé si con los Es que no creo la verdad Tengo que seguir subiendo de nivel Casi seguro Entonces de momento No voy a pelear contra Remus Porque me va a volver a pegar Otra paliza Lo que estuve haciendo También fuera de cámara Es un poco Es capturar varios Nexomones A ver por aquí No por aquí Es por donde está Remus ¿Verdad? Vamos a coger entonces Por la derecha Porque tendríamos que meternos En la hierba Luchar un poquito Y subir de nivel Los Nexomones De momento voy a quitar A Flixius el primero Porque ya está a nivel 10 Este de todas formas Es uno de los que quiero subir A más nivel Porque me gusta Es uno que me tocó en la caja Así que debería de ser Raro de conseguir De momento no lo encontró salvaje Y prefiero subir Uno que es raro Antes que subir uno normal Lo que voy a hacer Es poner a Blizzo el primero Que este es el inicial Que me dan Y me da pena tío Que el inicial está a nivel 8 De toda la vida El inicial Cuando te lo consigues En Pokémon Lo que tienes que hacer Es subirlo hasta el nivel 100 Es el primero Te pones un equipo Con 5 Caterpie Y tu inicial a nivel 100 Entonces serás Un jugador Pokémon De toda la vida Pero bueno Yo soy más de los que Entrenan un equipo completo Hostia Clovol Amigo Si eres tú Este es el que captura En la beta Que me molaba un montón ¿Os acordáis? Tenemos que capturarlo gente Este hay que capturarlo Si o si Sale en esta zona Y es raro O sea que Si me lo cargo Por un casual Creo que no va a ser Demasiado complicado Intentar volver a encontrarlo Pero bueno Si me lo capturo Del tirón mejor Tengo 9 trampas Y a la vida que lo he dejado Yo dudo que se escape demasiado Ahora han puesto Los ratios de captura Bastante mejor Y no cuesta tanto capturar Se siguen escapando Evidentemente de vez en cuando No te lo van a arreglar Los nexomones Pero no es imposible Como al principio del juego A ver vamos a darle equipo Gemir es normalmente El que saco Pero no me fío un pelo Yo creo que voy a sacar A Anfan Para que tanquee Voy a sacar a Anfan Que este recibe Todos los golpes que quiera Y así por lo menos No me matan al otro Pero no me fío De darle un golpe Es que está a nivel 12 Tenía que haber sacado Si no al otro Que estaba a nivel 7 o 8 Y ahí a lo mejor Si que podría haberle dado Un golpe al Clovol Pero vamos Que yo creo que con la vida Que tiene Si tengo suerte Debería de poder capturarlo Es cuestión de tener paciencia Y seguir tirándole trampas No, de momento se escapa Es que no sé tío Tiene muy poca vida Y además es que el problema Que el de la gema Por ejemplo El nexomon Que es como una gema Ese tiene la posibilidad De confundir Con el ataque más flojo Que tiene Y si lo confundo Y se ataca a sí mismo Al final se va a morir seguro Entonces por eso No me fío un pelo Ya de sacar cualquier cosa Si no Si veo que ahora no se atrapa Ah mira se ha atrapado ¿Veis? El ratio no está mal O sea llegas a 3 trampas Para atacar Para matar Atrapar un raro Y estaba a 16 de vida Sin paralizar ni nada O sea que Yo creo que han dejado Bastante bastante equilibrado esto Y creo que lo voy a añadir A mi equipo tío Lo voy a añadir Sí Vamos a sacar Debería sacar a Anfant Porque es del mismo tipo Y de momento Tenemos uno de cada tipo Si no a Gemir Que tengo 2 de tierra Tenía otra opción Pero no sé De aquí el que menos me gusta Posiblemente sea O Fetra o Candrama Voy a sacar a Fetra En fin Me da igual ahora mismo Que esté equilibrado o no El equipo Porque en fin Me apetece tener un Clovol Y Anfant es que lo tenga bastante nivel Me va a ver Seguramente lo termine sacando Pero de momento Lo voy a dejar Así que bueno Contento Porque hemos capturado un Clovol A nivel 8 Que podríamos haberlo quizás capturado A más nivel Pero bueno No está del todo mal Vamos a entrar aquí A ver que me sale Flexel Este sí que lo tengo Este lo mataremos Y ya está Pero vamos Hostia Ataca al otro primero Madre mía Bien pelizo Bien Bien esquivado Ya me veía que me lo iban a matar Que no me apetece volver Al centro de curación Vamos a sacar a Flicius Que yo creo que es suficiente Para cargarme a Flexel Le pegamos un par de golpes Y se lleva la experiencia Los dos supongo Ahora veremos bien Los de la experiencia Pero yo ya estoy hecho un lío Flicius además está muy bien Porque tiene el mismo ataque que Hemir Que es que ataca Creo que es el mismo Que ataca y lo confunde Entonces se puede llegar a atacar A sí mismo el enemigo Ahí está Confundido en este caso No se ha quitado vida Ha habido veces que sí Eso es una de las cosas Tengo que mirarme bien Cómo funcionan los efectos negativos Ahí veis Es que la experiencia sube Tan rápido a la barrita Que yo sigo sin ver Quien la ha ganado Está claro que Blizzo Ha ganado experiencia Porque ha subido de nivel Al nivel 9 Pero no me queda claro Quien la ha ganado en total Supongo que Flicius También la habrá ganado Y en teoría Los otros no deberían de haberla Ha ganado Pero es que hay veces Que hago una batalla Y un Nexomon Que no he sacado a batalla Gana experiencia Y no tengo el repartir experiencia Entonces ya es lo que Lo que me extraña La verdad Pero bueno Vamos a darle Vamos a ir dejando ya por aquí Este episodio Lo que haré yo básicamente Es seguir subiendo de nivel Fuera de cámaras Yo creo que un nivel decente Serían todos a nivel 12 Así que me llevaré ahora Un ratito Mientras renderizo Un par de vídeos Porque estoy grabando Unos pocos seguidos Ahora mientras renderizo Todos los vídeos seguidos Como eso tarda una media horita En renderizar Y no puedo utilizar El ordenador Porque va bastante lento Pues me dedico a A subir de nivel A todos los Nexomones Que yo supongo que en dos horitas Yo debería tener ya todo A nivel 12 Y de esa forma Podríamos ganar a Remus Que es el overseer Este que tendríamos que enfrentar Y pues seguir avanzando En la historia No sé si seguiré subiendo Nexomon en directo Si lo subiré en capítulos La verdad que a mí Me apetece más grabarlo En directo Pero creo que lo voy a hacer En capítulos Porque yo mañana Empiezo ya el curso Me he metido en un grado De programación Así que dentro de poco Lo mismo tenéis mis videojuegos Dentro de poco me refiero Dentro de dos años Que cuando terminaré el curso Pero bueno Empiezo mañana Entonces tendré bastante menos tiempo Yo tengo clase de 8 y media a 3 O sea que toda la mañana La tengo cogida No es como la universidad Que a lo mejor tenía horas libres Y grababa a lo mejor Un vídeo por la mañana Siempre que tenía una horita libre No allí en la universidad Pero a lo mejor Me venía a mi casa Bueno una hora libre no Pero si tenía 3 horas libres A lo mejor sí que me venía a mi casa Grababa un vídeo Lo que sea y volvía Para allá por la tarde O como Según como tuviera el horario Ya eso no lo voy a poder hacer O sea que todos los vídeos Los voy a tener que grabar por la tarde Y a eso hay que sumarle Que seguramente todos los días Tenga que darle caña a la programación Para... Porque el curso es difícil Así que no os quiero repetir ni nada El resumen Que voy a tener poco tiempo Entonces si tenemos que hacer Directos de Nexomon Lo que va a pasar Es que lo que estaba pasando Estos días Que me cuesta mucho Hacer un directo de Nexomon Y al final no lo hago Entonces Lo que voy a hacer Es simplemente seguramente Grabarlo por capítulos Si algún directo cae de vez en cuando Pues perfecto Lo pondré media horita antes O 10 minutos antes del evento En Youtube Para que veáis Y os podáis meter Y echaremos una horita jugando Charlando Como hemos hecho En otros directos de Nexomon Y pues poco más gente Voy dejando ya por aquí Este capítulo Ya digo De momento vamos a ignorar Un poco la actualización De la arena Hasta que yo nos pueda Meterme más a fondo ahí Y ya una vez que me meta Más a fondo Ya me pondré a quejarme De si hay problemas en combate De si va lento De si no... En fin cosas Pero teniendo mi Nexomon Al nivel que tengo Es que no sería lógico Que me queje absolutamente De nada Porque es que le he echado Muy pocas horas Al juego de momento Así que eso Lo grabaré por capítulos Que de esa forma seguro Que lo juego más frecuentemente La idea de hacer directos Creo que estaba bien Pero no me hay... No sé No me pude al final Dividir incluso en verano El tiempo como yo quería Para poder hacer directos Todos los días La verdad es que es algo complicado Aunque alguno no lo entienda Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós